Bueno, vamos ahora con nuestro próximo invitado. Atención, vamos a hablar de adolescentes de la época que pasan tan complicada y mucho cuidado de la ansiedad que pueden ocasionarle ciertas circunstancias y que ellos no saben manejar o que no controlan. Ojo con esto porque tenemos que estar muy atentos y ayudarle. Pero tenemos una buena noticia, tenemos un manual, tenemos un libro que nos va a ayudar mucho a entender todo y ayudarles a estos chicos. El fin de la ansiedad, así se llama el nuevo libro de Gio Zarari, que es ingeniero informático, pero también coach y escritor y autor de este libro maravilloso. Gio, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí, vosotros. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a hablar de esa ansiedad que una vez que leamos este libro se acaba, se termina, zanjado. Vamos a aprender a controlarla, ¿no? Que no es fácil. Eso es, es bueno, más que se termine para siempre, ¿no? Es que entendamos un poco que el fin o la manera de controlarla está en nosotros mismos y un poco de eso trata el libro. Ocurre muchas veces que nosotros mismos nos preocupamos demasiado, incluso antes de que lleguen los problemas, ¿no? Tenemos una mala costumbre de darle muchas vueltas a las cosas y deberíamos de estar un poquito más en el presente. Sí, eso es, hay que cambiar un poco la mentalidad que tenemos todos, ¿eh? Y al final, bueno, yo en mis libros lo que intento es un poco resumir, ¿no? Lo que dice la ciencia y también la propia experiencia, la experiencia de otras personas que han pasado por cosas parecidas, pues intento resumirlo un poco para hacerlo más fácil. Para, como bien dices, pues entender que tenemos que a veces un poco parar y vivir la vida de otra manera. Gio, este libro está dirigido a padres, familiares, para que entiendan, ¿no? Cómo podemos controlar o ayudar esa ansiedad tanto en niños como en adolescentes. ¿Qué les ocurre a ellos? ¿Es diferente a la nuestra ese tipo de ansiedad? Sí, bueno, en parte cambian incluso los tipos de ansiedad. Algunos de ellos son propios de niños y adolescentes y no tienen nada que ver con los adultos. Y mucho se debe a que el cerebro de los niños y el de los adolescentes está en constante evolución. Y el de los adultos, como que dice, ya ha evolucionado. Puede cambiar ligeramente, pero el de los niños cambia muy rápidamente y hay que tener en cuenta esas etapas de los niños y de los adolescentes un poco para entender qué problemas pueden tener y cómo ayudarlos emocionalmente. Porque tenemos esa dificultad los padres a la hora de entender a los niños. Quizá por eso esa diferencia que hay de madurez, que a veces pensamos que no es nada, Ah, pues esto no es nada, pero para ellos sí que es importante. Es así, los mayores, los adultos, los padres, muchas veces vemos la vida desde nuestra perspectiva. Entendemos que hemos podido pasar por esos problemas que tienen los pequeños y creemos que sabiendo cuál ha sido la mejor respuesta, pues es la mejor solución para ellos. Pero hay que entender eso, que los niños, su cerebro está desarrollándose de una manera muy distinta la de los adultos, que tienen necesidades distintas y viven experiencias muy diferentes. El niño es niño, por mucho que el mayor diga que ha pasado por ello, el niño lo tiene que pasar, lo tiene que vivir y al final de eso se trata un poco de aprender conforme la vida que tengas. Aprender un poco lo que estás viviendo y que sea eso lo que te haga entender cuáles son tus soluciones a los problemas vitales. Bueno, también digo una cosa, nuestros padres y los padres de nuestros padres no tenían este tipo de libro y no podían, no podían a nosotros mismos, ¿no?, ayudarnos. Así que nosotros hemos salido del paso como hemos podido, Gio, y ahora nuestros niños, nuestros hijos, nuestros adolescentes lo van a tener mucho más fácil gracias a este tipo de libros y de manuales. Vamos a hablar ahora de la ansiedad de los adolescentes, porque en la de los niños quizá creo que hay como más ayuda o se conoce un poquito más, pero en cuanto a los adolescentes, ojo, es una etapa bastante complicada. ¿Qué les sucede? ¿Por qué se encierran tanto en sí mismos? Sí, bueno, es eso, siempre se trata un poco el desarrollo, ¿no? Los adolescentes están en una etapa en la que el cuerpo les está cambiando, en la que las necesidades también les están cambiando y es la etapa en la que van a convertirse en adultos, como bien dicen. Entonces, mientras, por ejemplo, los niños no es tan importante en la vida social, los adolescentes hacen mucho más importantes. Mientras, por ejemplo, los niños, puede ser importante en los estudios, pero no tanto como en el adolescente, porque igual ya tiene que decidir qué hará en el futuro. Entonces, todos esos cambios, tanto de vida como de cuerpo, como el cuerpo que les está cambiando hormonal, químico, pues todos esos cambios hacen que vivan unos cambios emocionales muy fuertes. Y es entonces eso, cuando hay que entender un poco que no es lo mismo, como bien dices, tratar con un niño que con un adolescente. A la vez, hay que darle más espacio, pero con todo es bueno que como padres tengamos con él o con ella para entender que es la etapa de vida más cambiante que existe. Entonces, tenemos que estar preparados, tanto los padres como tener una buena comunicación con los hijos, con los adolescentes, para eso, para que si se dan problemas mayores, pues que se puedan tratar a tiempo y verlos a tiempo. Es importante el acompañamiento a los adolescentes porque hay muchos padres que deciden tirar la toalla, es decir, no te dirijo la palabra, si es que no puedo contigo o tú no quieres ni que te hable y me alejo. Pero, ¿lo hacemos bien alejándonos? ¿Hay que estar ahí? ¿Nos alejamos? ¿Cómo vamos? Claro, bueno, de eso hablo en detalle en el libro, hablo en detalle de los miedos más comunes en niños y en adolescentes, las causas de estrés más comunes en unos y en otros y los motivos de ansiedad también más comunes en cada uno de ellos. También hablo un poco de cómo se desarrolla el cerebro en los niños y en los adolescentes para eso, para favorecer sobre todo la comunicación entre padres e hijos, porque al final es primordial. Es muy difícil muchas veces, tanto para un hijo adolescente como para un padre, ¿no? Muchas veces son esas épocas de la vida en las que nos estamos haciendo adultos, necesitamos nuestro espacio, necesitamos elegir nuestro camino y los mayores intentan ayudarnos con lo que ellos saben también. Entonces, pues eso, es primordial entenderse bien, entender un poco los cambios que ocurren en el adolescente, los cambios tanto físicos como psicológicos y saber tratar con ellos del modo en que a ellos les gustaría. Gio, como coach, ¿cuáles son los problemas que, los mayores problemas o el mayor problema que les causa a un adolescente, bueno, pues cuando te cuentan, es que tengo ansiedad muchísimo, ¿cuáles son ese tipo de problemas que más preocupan a nuestros jóvenes? Sí, pues bueno, el que suele preocupar más principalmente son los ataques de pánico, que sería, pues el modo en que la ansiedad se presenta en el cuerpo y en la mente, ¿no?, de una manera más agresiva. Entonces, cuando sienten esos cambios, esa taquicardia descomunal, esa visión borrosa, mareos, o miedo a volverse locos, a poder morir, pues es el tipo de ansiedad que más les preocupa. Pero hay tipos de ansiedad que igual pueden ser incluso peores, más preocupantes, como puede ser, por ejemplo, la agorafobia, que es cuando una persona ya, debido a la fobia social en parte, debido al miedo a lo que le pueda suceder fuera de casa, pues intenta encerrarse y no acercarse, no vivir una vida social plena. Entonces, yo creo que lo más importante es entender eso, que hay diferentes tipos de ansiedad. Es bueno conocerlos, al menos, pues, por encima, ¿no?, y saber eso, de qué está hecho cada tipo de ansiedad y cómo puedes detectar qué tipo de ansiedad está sufriendo tu hijo o adolescente para poder acompañarlo un poco en el proceso, ¿no?, de superación del problema. Y, bueno, muchas veces, cuando se vea que es muy complicado, ¿no?, cuando se vea que lo está pasando realmente mal, que su vida está muy limitada, pues, lo mejor es buscar ayuda también, ayuda profesional. Pues, hay que estar muy pendientes porque, como bien dices, acabas de comentar una fobia que, además, a ello yo creo que la pueden coger fácilmente por estar encerrados, que además es su hábitat, el estar encerrado, su forma de vivir y, bueno, cuidado con eso. Y, sobre todo, ahora, después de esta pandemia que hemos vivido, que ha propiciado, creo yo, que ese miedo a salir mucho más en algunos de ellos. Gio, vemos la portada de tu libro nuevamente, es la guía perfecta para entender y para saber manejar ese tipo de ansiedad, los diferentes tipos de ansiedad, tanto en niños como en adolescentes. Muchas veces, bueno, pues, tienen ciertos repuntes de ansiedad, ciclos que vienen y van y no sabemos qué hacer como padres. Bueno, pues, esta es la guía perfecta. Gio, Zarari, que creo que lo he dicho mal dos veces, pero bueno, tú me perdonas. Lo he dicho bien, es una mezcla de mis apellidos, que son vascos, son muy largos, todos los he mezclado. Mira que me gustan los nombres y apellidos vascos, pero me cuesta mucho. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por este libro que podemos encontrar, me imagino, que en las plataformas digitales, si lo pedimos en nuestra librería, ¿verdad?, de confianza. Y bueno, hoy en día es muy fácil pedirlo y tenerlo en casa. Eso, pueden encontrarlo en cualquier librería, centro comercial, cualquier web de venta. Y bueno, si quieren descargarse una muestra y saber un poco por encima de qué trata, pueden acercarse también a mis redes sociales, en el fin de la ansiedad, tanto en Instagram como en Facebook, o a mi página web, www.elfindelansiedad.com. Y desde ahí, nada, pueden descargar una muestra, ver un poco si puede ayudarles o pueden encontrar algo de valor y hacerse con él. ¡Ay, qué bien! Pues todo son facilidades. Muchísimas gracias, encantada de conocerte. Gracias. Muchas gracias a ti y encantado. Gracias. Bueno, pues como ven ustedes, intentamos ayudar un poquito más en la educación, en la sociedad y en todos esos problemillas que van saliendo diariamente en familia. y que bueno, que gracias a todos estos autores que investigan, que sacan lo mejor de la sabiduría, pues con un libro podemos solucionar gran parte de ella.